hola amigos bienvenidos a mi canal cocinando con maria tabares hoy vamos a preparar unos tamales de maseca con verdura a mi estilo puro maria tabares puro sabor también van a llevar carne carne de res vamos a ocupar para nuestros tamales una bolsa de maseca de 4 libras yo la tengo y compro de esta que tiene el tamalito aquí por fuera vamos a necesitar los dientes de ajo mejor ana una cucharadita y media de cominos unas 10 pimientas de olor unos 5 clavitos de olor royal mi rallador dos chayotes dos calabacitas dos zanahorias dos papas una lata de elote de maíz tengo aquí como unos 20 chiles guajillo y ya acá ya puse a cocer 3 jitomates y como unos 13 son como unos 15 a 16 tomatillos verdes tengo 3 tazas de manteca aquí tengo mi comal calentando para tostar los chiles aquí tengo 4 libras de carne es biesnillo viste y yo lo piqué como si fuera para tacos una cebolla también vamos a necesitar y voy a poner a tostar los chiles hoy miren acá se me quedó un tomate ahorita lo voy a poner a coser voy a tostar los chiles ya los chiles están listos ya los voy a retirar los voy a poner en agua aquí tengo los chiles los puse en agua para que se den un chapuzón una enjuagadita y pues ahora los voy a poner con mis tomatillos ahí los vamos a dejar que empiecen hervir pues ya puse la carne aquí en la lumbre la cazuela ahora le voy a poner una cebolla una cebolla grande la corte en media luna y pues ahora voy a poner le voy a poner una pasta de agua le voy a poner sal al gusto la vamos a tapar la vamos a estar cuidando y cuando se le empiece a terminar la agüita le vamos a poner un poquito aceite ya estuvieron mis chiles ya los voy a apagar digo mis jitomates y mi tomatillo los chiles ya estaban tostados solo los puse ahí para que se hicieran bien suavecitos vamos a ver cómo va la carne muy bien ahí la vamos a dejar otro ratito y luego le vamos a poner el aceite ya miren ya se les resecó el agua le queda muy poquitita pero ya es tiempo que le ponga poquito aceite 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 al gusto y del que ustedes quieran usar ya no la voy a tapar la voy a dejar destapada para que se empiece a freír a dorar poquito esta carne pues ya tengo aquí el vaso de la licuadora voy a poner los dos dientitos de ajo la mejorana las pimientas chicas y los clavos de olor los cominos ahora lo vamos a moler aquí tengo la más seca la voy a poner en mi traste donde vamos a preparar la masa le voy a poner cuatro cucharaditas de royal copeteadas cucharitas de las que usamos para comer dos tres cuatro le vamos a poner la manteca la sal va a ser sal al gusto yo le voy a poner una dos cucharadas copeteadas luego voy a ver si así me quedó o le falta o le sobra le voy a poner agua si ustedes tienen caldo usan el caldo para batir su maseca y le salen unos tamales riquísimos con caldo yo este día no tengo caldo y le voy a poner agua la agua la tibie y va a ser la que vaya ocupando nuestra maseca la vamos a revolver yo le he puesto como unas tres no como unas cinco tazas pues aquí tengo la carne ya está lista ya le voy a poner el chilito y le voy a poner sal porque nada más le puse sal a la carne pero al chile no le puse cuando lo molí no le puse y yo lo voy a dejar así no lo quiero muy aguado lo quiero que quede espesito ya no le voy a poner agua nada lo voy a dejar que hierva muy bien y listo yo no le puse todo el chile a mi carne dejé para mi masa dejé como una taza fue bien hacerlo con una cuchara o ponerse un guante o con su mano muy limpia yo la voy a batir van a quedar unos tamales riquísimos ya verá y hasta nos vamos a chupar los dedos le voy a poner otra poquita agua porque acuérdense que la maseca se reseca mucho le falta agua porque miren se va a resecar todavía nos debe de quedar bien suavecita bien no aguada aguada pero bien suavecita resbalosita no nos debe de quedar como arenosa no nos debe de quedar así como si fueran echar un enjarre miren miren así quedó vamos a rayar nuestra zanahoria los chayotes los pelé aquí tengo una latita de elote le tiré líquido solamente y se lo voy a poner aquí tengo dos papas las rayé y las dejé en el agua y también se la voy a poner ahora vamos a revolver todo sin miedo bien revuelto que no nos vaya a quedar más en un lado que en otro que se mezcle toda la verdura muy bien entre la masa y nos debe de quedar la masa bien aguadita porque luego cuando ya se cuecen los tamales a veces salen bien secos cuando son de maseca pues ya vamos a empezar a hacer nuestros ricos tamales de biesnillo con verduras la masa tiene mucha verdura aquí están las hojas las hojas las puse a remojar las lave y las puse a escurrir y aquí tengo la olla donde voy a hacer donde voy a cocer los tamales más bien voy a ponerle masa más al gusto yo le voy a poner dos cucharadas de masa estos tamales van a estar bien grandes bien buenos le vamos a regar la masa a regársela por toda la hoja y le vamos a poner carne al gusto miren le cerramos lo doblamos y lo vamos a ir acomodando aquí paradito en nuestra olla si ustedes piensan que están muy grandes dos cucharadas pues ponganle una y media pues al gusto como ustedes los quieran preparar de chiquitos de delgaditos de grandes yo pienso que no voy a completar de carne voy a hacer tamales hasta donde complete de carne la otra masa la voy a guardar si me sobra pues ya es el último ya terminamos gracias a dios y si me sobró poquita masa miren pero todavía no sé si la voy a hacer con pollo o la voy a hacer con queso le voy a poner unas hojitas aquí arriba ya la tengo prendida la placente en una parrilla aquí tengo una bolsita limpia yo siempre le pongo a mis vaporeras un sedazo abajo de donde colamos los nopalitos de fierro se lo pongo y luego le pongo la parrilla y así siempre me queda más alta mi parrilla y no se les metí el agua cuando hierve y así les puedo poner más agua todavía la voy a tapar y aquí la voy a dejar por una hora y 15 minutos pues ya estuvieron los tamales ya los apague con cuidado que no nos vayamos a quemar así me quedaron mis ricos tamales de verduras con diez nillo a mi estilo puro maría tabares puro sabor vamos a sacar uno para ver qué tal todavía están muy calientes riquísimos así me quedaron mis ricos tamales espero que les agrade mi vídeo suscribanse compartan y los espero para la próxima vez recuerden dedito para arriba nada para abajo adiós adiós